Hola, mi nombre es Santiago Moyl López y en este vídeo de derivadas vamos a aplicar la regla de la cadena al cálculo de derivadas y vamos a repasar las derivadas de algunas funciones trigonométricas. Los requisitos simplemente serían conocer las derivadas de las funciones elementales. Vamos a empezar viendo cuál es la regla, aplicando la regla de la cadena a las derivadas de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, quiero decir, imaginaos que tenemos la función f de x que es el seno de g de x. ¿Cómo se deriva eso? Bueno, pues la derivada del seno de g de x es el coseno de g de x, fijaros que derivo el seno y dejo la g de x sin derivar y luego multiplico por la derivada de la función g de x. La derivada de la función coseno de g de x es de la siguiente forma. La derivada del coseno deberías recordar que es el menos seno, bueno pues sería coseno menos seno, aquí se cambia, la función g de x se deja sin derivar y a continuación multiplicamos por la derivada de la función que está entre paréntesis. ¿Y qué pasa con la derivada de la tangente? Bueno, pues la tangente de g de x sería de la forma uno más la tangente al cuadrado de g de x, la g de x sin derivar, por g prima de x. Os puede parecer un poco extraña la derivada de la tangente, pero debéis también recordar que la derivada de la tangente tiene dos expresiones. Una podría ser uno partido por el coseno al cuadrado de, en este caso g de x y la otra sería uno más la tangente al cuadrado de esa expresión de g de x, ¿vale? En este caso he utilizado la segunda que he dicho, uno más la tangente al cuadrado de g de x, luego por g prima de x. Bien, vamos a ver ejemplos de estas tres, os voy a poner aquí la fórmula para que vayáis viendo el esquema de cómo se va aplicando y ahora vamos a verlo con funciones en concreto. Bien, ¿qué pasa si alguien nos pide calcular el seno de x al cuadrado más 3x más 8? Bueno, pues en este caso tenéis que identificar un poco. ¿Quién es g de x en la fórmula? Bueno, pues g de x sería x al cuadrado más 3x más 8. Bien, ¿cómo aplico entonces la fórmula de la regla de la cadena, de la derivada de la regla de la cadena en este caso? Muy fácil. Cambio el seno por el coseno porque la derivada del seno es el coseno y escribo el polinomio que tenía ahí exactamente igual, no lo derivo en este momento. Coseno de x al cuadrado más 3x más 8. Y ahora a continuación, siguiendo esta formulita, multiplico por la derivada de g de x. Acordaos que g de x era este polinomio, por lo tanto la derivada del polinomio me quedaría 2x más 3. ¿Vale? También derivadas muy sencillas. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 3x es 3 y la derivada de una constante como el 8. En este caso sería 0. ¿Vale? 2x más 3. Otro ejemplo. Vamos a complicar un poquito aquí la situación. ¿Qué pasa si tenemos el seno de e elevado a x más x al cubo? No os preocupéis ahora mismo porque no vais a tener ni que representar, ni tenéis que hacer nada con esta función. Siempre tenéis que calcular su derivada. A pesar de que pueda parecer extraña, no tiene ningún problema. Vamos a aplicar esa formulita. ¿Cómo se haría? Empezamos con la función seno. Exactamente siguiendo el esquema. La función seno se convierte en coseno. Y copio exactamente la función que estaba entre paréntesis, igual elevado a x más x al cubo. A continuación multiplico por la derivada de g. ¿Quién es g? Pues g es lo que estaba entre paréntesis. Es elevado a x más x al cubo. Y ahora aunque me parezca complicado, no lo es en absoluto. La derivada de elevado a x es elevado a x. Y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Por lo tanto lo ponemos entre paréntesis. También muy importante estos paréntesis. Y ya tenemos la derivada del seno de elevado a x más x al cubo. Vamos a ver otro ejemplo. El seno del logaritmo neperiano de x. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, pues vamos a empezar un poquito repasando quién es la derivada del logaritmo neperiano de x. Que sería 1 partido por x. Bien, pues ¿quién es el seno del logaritmo neperiano de x? Sigamos la fórmula. El seno se convierte en coseno. La derivada del seno es el coseno. El logaritmo se deja exactamente igual. Perdonad. Y luego multiplicamos por la derivada del logaritmo neperiano. Que ya os había dicho que era 1 partido por x. Por lo tanto tenemos la expresión que queríamos. Bien, vamos a ver ahora ejemplos con el coseno. ¿Qué pasa si nos dan un coseno de una función g de x? Bueno, pues en este caso, como hemos visto antes, la fórmula sería menos el seno. Ya que la derivada del coseno era el menos seno. De la función g de x sin derivar por la derivada de la función g de x que estaba entre paréntesis. Bien, vamos a empezar con un ejemplo facilito. El coseno de x al cubo más 3x al cuadrado, ¿quién sería? Si aplico esta fórmula, sería el coseno se convierte en menos seno. La función que estaba entre paréntesis se deja exactamente igual. x al cubo más 3x al cuadrado. Y ahora multiplico por la derivada de esa función. Que me queda 3x al cuadrado más 6x. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si ahora tenemos el coseno de 3 por e elevado a x más x? Bien, pues exactamente lo mismo. Aplicamos la fórmula y tenemos que el coseno se transforma en menos seno. Y esta función se deja exactamente igual aquí. Por la derivada de esta función. La derivada de e elevado a x, os he dicho hace un momentito que era e elevado a x. Y por lo tanto, 3 por e elevado a x es 3 elevado a x. Y la derivada de x es 1. Por lo tanto, simplemente seguimos el esquema que marca esta fórmula. A continuación, ¿cuál es el coseno de 3 veces el logaritmo neperiano de x? Como hemos visto en los ejemplos anteriores. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Por lo tanto, ¿quién es el coseno de 3 veces el logaritmo neperiano de x? Aplicamos la fórmula. Menos el seno de 3 veces el logaritmo neperiano de x. Como podéis ver aquí sin derivar. Por la derivada de 3 veces el logaritmo neperiano de x, que es 3 partido por x. Por último, vamos a ver ejemplos con la fórmula de la tangente de g de x. La dejo aquí escrita para que podamos visualizar cuál es el esquema. Bien, os recuerdo que era 1 más la tangente al cuadrado de g de x por g prima de x. En el ejemplo, tangente de 5x a la cuarta. Bien, tenemos aquí 5x a la cuarta que su derivada es muy fácil. Sería el 4 baja, 5 por 4 es 20, 20x al cubo. Porque hay que restar 1 al exponente. Bien, aplicamos entonces el esquema. Según esta fórmula, la derivada de la tangente de 5x a la cuarta sería 1 más la tangente al cuadrado. Fijaros que ese cuadrado viene por la fórmula. No lo hemos puesto por ningún exponente que haya por aquí. Tangente al cuadrado de la expresión g de x sin derivar. 5x a la cuarta por la derivada de 5x a la cuarta, que es 20x al cubo. Llevar mucho cuidado porque es muy tentador intentar derivar toda esta expresión. Simplemente tenéis que derivar 5x a la cuarta y queda como 20x al cubo. Vamos a ver otro ejemplo. La tangente de la raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de x es una de esas derivadas que se puede deducir fácilmente, pero que es mucho mejor saberse de memoria, sobre todo para hacer rápido los ejercicios. Os recuerdo que la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de x. Bien, vamos a aplicar entonces la fórmula que tenemos aquí arriba a la tangente de la raíz cuadrada de x. En este caso quedaría como 1 más la tangente al cuadrado por, perdonad, tangente al cuadrado de la raíz cuadrada de x. En este caso, fijaros que aquí no está derivada la raíz cuadrada de x por la derivada de la raíz cuadrada de x, que era 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de x. Parece complicado, pero no lo es. Bien, ¿y quién es la tangente, por ejemplo, del coseno de x? Aquí hemos juntado dos funciones trigonométricas. Pues aplicamos la fórmula, no nos dejamos marear porque haya un coseno dentro de una tangente. Bien, ¿cuál es la derivada? Bueno, pues si aplico la fórmula es 1 más la tangente al cuadrado, 1 más la tangente al cuadrado, de el coseno de x, exactamente la misma función sin derivar. Y ahora multiplicamos por la derivada del coseno, que todos sabéis que es el menos seno de x. Bien, si más o menos habéis captado la esencia de estos esquemas, podríais derivar cualquier función, sin importar qué función os pongan por aquí. ¿Qué hemos visto en este vídeo? Pues hemos visto cómo calcular las derivadas de las funciones trigonométricas compuestas. Espero que os sirva de ayuda. Muchas gracias por vuestra atención.